Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan AP, Rose, my neck, froze Pardes, hoes, pussy, clothes Bersa, Dolce, Ferra, Porsche, Monja, Crunch I heard these niggas out there looking for me Don't let them niggas catch you while you won't eat My shooters carry holotips, that's OD I can link you with it, don't forget I know the real you Bitches on my body, time to get me mazi Addicted to this lifestyle, now this shit a hobby Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío Pero en los bloques picantes con los Tiger estamos fríos Las que me pichaban antes ahora me piden hasta tríos Aquí estamos bendecidos Yeah, pa' tu random money every day, every day Shooters que no vayan como Clay, como Clay Las babies se pegan cuando llegamos Tiramos las pacas de mil Tú no puedes vivir así Como ven las drillas, Draco te pone a dormir Llegar al millón era mi ambición Mira cómo es la vida, ya pasé de dos Desde el barrio brincamos para Univision Ojalá estuviera los poderes que están en prisión Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los Jerry y los Akka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los Jerry y los Akka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Bra, 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 Brian Ma Brian Ma, yeah This is the remix Dímelo French Dímelo DJ What's up? Yoga Music Richie Richie Cromo La X